Pajarillo Si la palma fuera libre no la picará el gusano No la tremoleará el viento ni la quemará el verano A mí me pueden llamar trono, relámpago y rayos Si me pega buena brisa vuelo más que un pampagaño Yo soy la que anda de noche siempre por el vecindario Y sé cuándo ladra el perro y sé cuándo canta el gallo Y sé cuándo están dormidos los muchachos de mi barrio ¡Gracias!